Bueno, y en México una conocida influencer fue asesinada, ¿no?, junto a su novio cuando ellos salían del gimnasio. También en el país azteca otro influencer fue arrestado por atacar a una mujer. En el primer caso, la joven tenía 21 años y era sumamente popular y así terminó. Veamos. Cámaras de seguridad captaron el momento del ataque, cuando Vielga Pulido y su pareja fueron baleados en una zona de la Calzada Zabaleta, en Puebla, México. Ambos habían llegado a su vehículo cuando un sujeto descendió de otra unidad color plomo y disparó directo hacia ellos. Pulido era conocida como la Bendy, una empresaria que todo lo promocionaba en redes sociales. Sin embargo, ganó notoriedad por ridiculizar a una joven, por lo que también fue conocida como Lady Humilladora. Te rodillas. ¿Perdón? ¿Por qué? Por hablar mal de ti. Investigaciones preliminares de la Fiscalía apuntaron que el ataque era para el novio del influencer, pero el móvil no ha sido revelado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!